Por supuesto, cerramos una primera vuelta complicada. Logramos sumar, no quizás la cantidad que les hemos querido, pero tampoco fue tan mala, ¿verdad? Creo que podemos hacerlo mejor. Y ahora al inicio de la segunda vuelta, pues esperamos empezar con un pie derecho en nuestro primer partido de esta vuelta contra Estapa, en condición de local. Y seguir pensando en sumar, ¿verdad? Ahora que se ha sumado un nuevo cuerpo técnico, pues todos con esa buena disposición también de querer aportar al equipo y dar lo mejor para esta institución. ¿Cómo se va viendo todo esto? Porque al final, ¿alguien conocido dentro del medio? Sí, el Chapa toma las riendas del equipo como entrenador. Está todo el respaldo y el apoyo de cada uno de nosotros. Alguien que, como ya decís, ya ha dirigido en Liga Nacional, en Cován, en Huastatoya. Y bueno, conoce el medio. Creo que es una persona que ha hecho bien su trabajo. Y esperemos que acá lo pueda hacer bien, como te digo, con el respaldo de cada uno de nosotros. Y todos en conjunto, pues sacar esto adelante, ¿verdad? Sí, sí, mira. El equipo, pues, está con buena disposición. Rehíbe el último resultado, que fue bastante peleado. No dejamos de creer. Insistimos hasta el final y obtuvimos la victoria en los últimos minutos. Y como bien decís, son decisiones a las que a veces uno está ajeno, ¿verdad? En cuanto a decisiones personales, o de junta directiva, o de junta técnico. Pero bueno, así es el fútbol. Hay que seguir nosotros, mientras toque estar en esta institución, dar lo mejor. Y bueno, pues, corresponder a la persona que esté al mando, con buena exposición y buena actitud para sacar esto adelante. Así que tenemos que continuar y pensar en lo que viene, ¿verdad? Ya en tu análisis en el previo, al inicio de la segunda vuelta. ¿Qué se dejó de hacer y qué hay que hacer para que Misco, hoy por hoy, pues, mantenga la categoría? Ya que, pues, la última vez que estuvo en Liga Nacional, pues, no se pudo defender como se debería la categoría. Hoy está en sus manos, en sus posibilidades, en los resultados dentro de la cancha. Esa opción de poder mantener, pues, el puesto en Liga Nacional. Sí, 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 definitivamente. Creo que en condición de local, hemos dejado escapar algunos puntos importantes. Esperamos que en esta segunda vuelta podamos ser más fuertes en ese sentido, podamos sumar de a tres.